¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué pone? Esteroides. Estabilizador. Vale, pues venga. ¿Puedo meter? Tengo, tengo, tengo... Sí, tengo... A ver, espera. Ahí. Tengo esta. Vale, nos quedan dos. Vale, por el momento eso es todo. Porque no he encontrado más monedas. Así que nada. Vamos a hacer un vistazo al mapa. A ver... Bueno, había una. Una por la que no podíamos pasar. No sé si os acordáis. Creo que era esta primera. A ver... Sí, efectivamente. Porque no tenemos la visión oscura. Vale, no hay visión. ¿Eso qué es? Parece una especie de rayos, ¿no? Bueno. Aquí no hay nada. Mira, cajas. Cajas que habrá... Suminiscos. Mira, munición de escopeta y munición de pistola. Genial. En el cubo que hay. Vaya, otra moneda. Acabo de echar una. Y aquí ya no veo nada más. No, no nada más. Es posible que nos hayamos dejado bastante... A ver... Bastantes cosas escapando de los solomorfos. Más planchas de estas. No sé qué pasará si las piso. Es que esas luces rojas... Bueno. A ver... Vamos, a ver. Hemos venido... Por ahí. Vale, déjame la vista aquí. A ver. Esta es la cosa tranquila. No oigo nada. ¿Esto qué es? Selecciona el objeto. Vale. Es una caja de herramientas. Necesitará una llave, imagino. Vale. Vale. Bueno, pues ya aparecerá la llave. Digo yo. A ver. Yo vine por ahí. Según estoy mirando. Por esa azul... Vale. Por ahí. A ver, aquí habrá que agacharse, imagino. Cantidad de trampas... Ha metido el mendas este, el Lucas, ¿eh? A ver. Agachado por si acaso. Vale. Y eso de ahí arriba, ¿qué es? Y eso de ahí arriba, ¿qué es? Ah, es un cable. Pues no me lo he llevado a milagro de... No me lo he llevado por delante de milagro, ¿eh? Cabronazos, Lucas, ¿eh? Vale. Ya tenemos visión normal, ¿no? A ver, a ver, a ver. Es que esto puede ser una trampa, pero vamos. Bueno, una puerta. Vale, genial. Genial. No sé qué ha hecho el bicho. Están pase contra mí y ha explotado un pedazo, ¿no? Sí. Vale. Nos había dejado un recadito ahí. Bueno. A ver. Pati de salida. A ver. Si por aquí hay algún objeto. Por aquí no puedo avanzar. Prodeando la vagoneta. No hay nada. A ver, despacio, ¿eh? Ja, muñecos. Patio de contención. Bueno, 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 bueno. Espérate un momento. Es que no quiero seguir avanzando porque... Me voy a dejar atrás esa puerta. Y no quiero. Vamos a ver qué hay aquí. Vaya. Cerrado por el otro lado. Pues solo hay una ruta. O sea que... Para adelante, como la de Alicante. Es que esto tiene que ser alguna trampa o algo. Porque si no... A ver... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué pasa si empujo esto? A ver, no me pillas Vaya Vale, me he hecho solo Aunque oigo algo, pero Oigo algo en la lejanía Pero no sé Bueno, nos hemos quitado este A ver, aquí no hay nada, ¿no? Vale, ahora podría empujar Esta para acá Vamos a ver qué pasa Un tipo de puzzle de trampa Del bueno de Lucas A ver Claro, si hubiera empujado esta primero Podría haber empujado la La vagoneta sin sacar al monstruo Imagino que para eso será Bueno, pues esta Tengo que empujarla ya Esos globos No me gustan ni un pelo El caso es que aquí hay algo Puedo volver a empujarla No, pues no, no hay nada Pensé yo que había algo Pero no No Vamos Una puerta Vale La puerta el payaso Bueno, bueno, bueno ¿Os acordáis, no? Esto puedo abrirlo Inyección médica Vale ¿Qué hacía la inyección médica? A efecto rápido Restaura la salud Muy bien Es igual que una cura normal y corriente Munición para la escopeta Bien ¿Dónde estará la llave para...? Es posible que me la haya dejado en el capítulo anterior En esa zona que había muchos olomorfos Ya sabéis Los bichos esos del chapapote Que llamo yo Y es posible Es posible que me la dejara por ahí en algún sitio A ver, colega este ¿Qué tienes? Llave del payaso No podía ser tan fácil Bueno, bueno, bueno Atentos Posibles sorpresas Siempre lo digo Dios A ver si les he cazado bien con ese disparo Vale Vale, vale, vale A ver Ahora hago uno más, ¿eh? ¿Dónde estás? Uf, uf, uf Es un regenador Sigo ¿Cómo se la puedo hacer al colega? Pues antiguo, Sansa A correr Eso es Así Al antiguo exorcio Esquivando a correr Ahora Ahí le dejamos a nuestro amigo Tú no toques las narices Genial ¿Quién me ha dado? Fuera ¿Qué tal si abres? Mejor, sí No viene, ¿no? Vale Pregunto La llave del payaso Explora el patio de carros Por aquí Cuidado, ¿eh? A ver, ya empezamos otra vez con los rayitos A ver Este agachado Este por aquí Eh, ¿estás bien? Ch-ch-ch-ch Espera Ya voy Cuidado, ¿eh? Pues ahora, como dicho Me alía, ¿eh? Joder, despacio No te caes A ver Vale, este puedo pasar por aquí Mira ¿Tienes algo para mí? Márquez Oh, muy mal, Cris Viejo amigo ¿Qué? Oh, muérete ya, Cris Joder Increíble, tío He muerto y no sé muy bien cómo Bueno, aquí nos está explicando que Salvar a tu compañero Con las trampas activas Es muy peligroso Eh, ¿estás bien? Vale Espera Ya voy Antes de salvar a Márquez Lo que tenemos que hacer es desactivar las trampas Muy bien En algún sitio por aquí Tiene que haber algo para desactivarlas Voy a hacerlo como lo he hecho antes Pero esta vez en vez de girarme Hacia donde está el cuerpo de Márquez A ver Si me dejo caer por ahí A ver A ver, a ver, a ver Ajá Vale Se supone que ya, ¿no? Voy a aprovechar para mirar aquí A ver No dejes a tu compañero Eh Eh, ¿aún despierto? Sí, eres tú Gracias Empezaba a pensar que nos abandonarían Creo que podemos salir por aquí ¿Qué ha sido, Márquez? Lucas es un psicópata No sé qué es peor Él o esas cosas Tenemos que salir de aquí Vale Escalera Por aquí Tenemos que ir Por aquí arriba Oh, joder Tiene que ser una broma Joder, joder, joder Quítame esa cosa No No sé tú, Christopher Pero yo me estoy cansando De tanto juego Tres hombres, Lucas Tres de mis hombres muertos Por tu culpa Se acabó Y se acabó ya No lo creo Van a ser cuatro fiables En un minuto Vas a fallar Entonces Acabaré Contigo Vale Tenemos un problema Vámonos Estamos en ello, Chris Vuelve a la caverna central Y espera instrucciones No me falléis No me falléis No me falléis Eh, cuidado Venga, acércate, campeón O a ti los rayos No te hacen nada Ah Atentos, eh Por si hay rayos Mira Fuera ¿Dónde? Quieto Explota 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 A ver No sé si aquí hay algo Nada Mira La perna central Por aquí Vale Puerta roja Puerta roja Vale No entere nada Guardado Puerta roja, dicho Aquí No tengo granadas No digas Espera, espera Ahora voy a traer para acá Eso es Anda Mira Se han deshecho A ver No, no me dejan No sé cómo Se equipa esta Vale Fuera Con eso me tengo que apañar No hay Cogeno líquido No Ahí no Eh, ¿qué es eso? Nada No veo nada, no veo nada Bueno, no me has ayudado mal Haber retrocedido un poco ha hecho que no tenga que gastar munición en esos dos Esto como demonios Usar, combinar, examinar Vale, pues no sé, pensé que se podía equipar y lanzarla, pero ya veo que no Vale, genial, uno de estos, que no tengo nada para hacerle Pues ya sabéis lo que opino, ¿no? Pasa, pasa, pasa Venga, corri Perfecto, guarda el arte Otro de esos Déjame pasar, si no te importa He hecho un pedazo de regate y quiebro y me he ahorrado un montón de munición No Corre Pero abre la puñetera puerta, hombre Eso es No entréis, ¿eh? No entréis Que no entréis, he dicho Eso es, eso es Cuando Ahí está Misión antirriginadora Misión antirriginadora, genial El nitrógeno líquido está al final del almacén Muy bien Inyección, que me voy a echar ya mismo Vale Vale Nada, nada, nada Muy bien Bien, por la escopeta Que me están dando mucha munición Genial ¿Dónde es? Vaya Perfecto Perfecto ¡Oh, wow! ¡Qué gancho de derecha le he metido! Tengo al bicho delitado pero lo tengo El problema es que le tengo encima Corre ¡Corre! ¡Joder! Me ha dado un macho ¡Levanta, Chris! No sé si la agordarán No sé si la agordarán ¿Estas por ir a las areñas esas? Corre tirando por el suelo No sé ni dónde están ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No recarques, hombre Genial Ha soltado una ahí Me ha dado Bueno, no le hace nada Ventito me tengo, de luego Esto es lo que me queda Ojo a lo que le estoy disparando, eh Vamos Bueno, mira, ¿y por qué no le da? Qué rabia me da que ha ganado esto ¿Ha caído? ¿El nitrógeno o será esto, imagínate? ¿Esto va a funcionar? ¡Rápido, Chris! ¡Qué remedio! ¡Funciona! ¡Quítatelo antes de que se descongele! ¡A ver! Muy bien, muy bien, Lucas ¡Cris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora Lucas Es posible Encuentra la manera de entrar Recibido Vale Uf, estoy gritando de munición, eh A ver si por aquí hay algo Nada ¿Dónde he salido? Ah, he vuelto a salir Vale, vale, vale He vuelto a salir aquí Vale Aquí salimos, imagino que A la caverna central He dicho No fue una entrada de la tuneladora Vale Veamos Ahí se puede meter una llave Ajá Pero hay un sitio Que no he mirado todavía Que no era por aquí Sino por aquí Que me queda por ver Ya que tengo la llave del payaso Y es lo que voy a hacer Si no recuerdo mal Al abrir esta puerta Aquí Está la llave del payaso Y a lo mejor puedo Entrar a coger algo A ver Efectivamente Mira, mira Lo que hay ¿Eso qué es? Estabilizador Muy bien Munición de pistola Y de escompeta Ya está Eso es lo que hay Bueno Pues munición Bienvenida a ese Y la llave ¿Dónde demonios está? La llave de esa especie De caja de herramientas Que había No sé si os acordáis Que no tenía la llave Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Nada Voy a poner la moneda Me sigue faltando La condenada llave esa ¿Eso qué es? Otra grave Es que tengo un montón De gran edad Pero como Lo que yo quiero saber Es como asigno Ah, vale, vale, vale Espérate Falla mío Sí Ya me he acordado Eso es Ahora ya tengo disponibles Vale Faltaría una sola moneda Muy bien Pues vamos a dejar aquí El capítulo ¿Vale? Nos queda una tercera parte Este ha sido cortito Este vídeo Meteré ya la llave La llave ahí En la nariz del payaso Abrí con la llave del payaso Por aquí Abrí allí Y he abierto aquí también No sé si incluso Debería darme una segunda vuelta Ahora que voy un poquito mejor De munición Y echar un vistazo A Que me haya podido pasar algo En Esta puerta Bueno Pero lo dejamos para el capítulo siguiente En tal caso Nada más amigos Yo me despido Voy a aguardar Como siempre digo Agradeceros que hayáis hecho unos minutillos Viendo mis vídeos Mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal